El conflicto que protagonizan la Superliga y la UEFA sigue dando de qué hablar alrededor del mundo. Y ahora fue el turno del presidente de la CONCACAF, Víctor Montagliani, quien mostró su total apoyo en redes sociales a los máximos organismos del fútbol mundial. Apoyo plenamente a la FIFA y a la UEFA y me opongo a la creación de cualquier Superliga que sea una ruptura con las instituciones futbolísticas actuales. Como partes interesadas, tenemos la responsabilidad de trabajar juntos para hacer crecer el juego y respetar las estructuras de gobierno del fútbol. Con esta postura Montagliani, tal parece que también mandó un mensaje entre líneas a la Liga MX que ha mostrado su deseo de fusionarse con la MLS. Y es que cabe recordar que a través de la presidencia, CONCACAF ha manifestado su rechazo ante una posible unión de ambas ligas, postura que ha quedado más que confirmada ante la creación de la Superliga. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.